Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir un postre vegano delicioso. Budín de leche de coco. Es una receta súper fácil y súper rápido. Además, no hay necesidad de tener horno para prepararlo. Para comenzar, vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos leche de coco, azúcar, almidón de maíz y coco rallado. Aquí les dejo la ficha con los ingredientes y las cantidades de cada una de ellas. Para prepararlo, primero vamos a colocar fuego bien bajito. Vamos a calentar leche de coco. Y en esta oportunidad, vamos a calentar una tres quinta parte de ella. Como son 500 mililitros, serían 300 mililitros que vamos a calentar. Agregamos también el azúcar para que se disuelva junto con la leche. Esta receta se puede sustituir por diferentes tipos de leche. Puede ser leche de almendra, también para los veganos, o para los vegetarianos, leche de vaca. Mientras calentamos, vamos a diluir el almidón de maíz en la leche que quedó. Es indispensable y es muy importante diluir almidón de maíz en leche fría. Ya que cuando esté caliente, el almidón de maíz se cuaja al instante. Por eso es importante tenerlo disuelto antes de colocarlo al cocinar. Lo batimos bien, para que esté bien disuelto, bien homogéneo. Y cuando observamos que la leche ya empieza a hervir, entonces vamos a colocar esta parte de la leche de coco con almidón de maíz lentamente. Lo vamos agregando y vamos revolviendo rápidamente para que se disuelva dentro de la leche ya caliente. Sin parar de revolver, entonces rápidamente vamos a ver que comienza a cuajar y comienza a volverse bien espeso. Y cuando esté en esta contextura, ya estará listo. Lo vaciamos en un molde. Y lo vamos a acomodar para que esté uniforme la parte de la superficie. Lo dejamos reposando por un mínimo de cuatro horas o cuando esté bien frío. O también, cuando ya la temperatura haya bajado, se puede guardar en el refrigerador para ayudarlo a que termine de formarse de manera sólida. Pasado el tiempo, este es el resultado. Vamos a ayudarnos con una paletita de madera para separar los bordes, para despegarlo de los bordes. Y listo. Ahora lo vamos a voltear. Y lo vamos a cortar en cuadritos. En este momento, la superficie es bien húmeda. No es pegajosa. Lo vamos a pasar por coco rallado. Bien sea con la pinza o con la mano. Yo recomendaría con la mano, ya que este budín es bien delicado y se puede romper si se hace mucha presión. Asimismo, también podemos utilizar o envolverlo con polvo de semilla de sésamo negro. Esto se puede obtener tostando sésamo negro a fuego bien bajito en el sartén seco. Y cuando esté bien tostadito, entonces molerlo o licuarlo. Es un aroma totalmente diferente y es también exquisito. Y listo. Tenemos nuestro budín de leche de coco, budín vegano. Es un bocadillo delicioso y muy fácil de preparación. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chau, chau. Chau.